Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de El Escudo Puerto, aquí estamos con un capítulo más de Rayman Legends y bueno, vamos a entrar aquí dentro, luego para... antes de acabar nos iremos a... a las... por esto me quiero equivocarme de botón no hay música? bueno, espérate un momento, no hay... porque no hay música en este nivel miércoles, ¡ay! claro, no tenía el corazoncito, no lo he cogido vamos a ver... estoy más listo que tú dame eso, vale, no hay música, ¿por qué no hay música en este primer aparte del nivel? me está rayando y ahora sí, hay música vale, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿me puede picar a alguien? me acabo de saltar uno aquí espérate, voy a mirar estoy escuchando un gel depende de lo que hay aquí estoy escuchando un gel ¡ay, vale! estoy escuchando ya dos vamos de segundos ajá, mira, ahí está puede que este sea el... jolinesquillo ¿es el primero? sí, vale mierda, no he planeado ¡no he planeado! qué mala gente te hacen pensar que te has pasado el primero y en verdad lo tienes alante tienes ahí arriba qué mala gente qué mala gente que son miércoles jolines a ver, cabeza la estás liando estoy escuchando a otro por aquí y otro aquí abajo le he visto la napia le he visto la napia esa napia tan bonita esa napia tan chupi guay azulita ay vamos pa'ca me había asustado me había asustado pero mucho vale, a ver aquí me he asustado ese entonces qué mala gente ala vale, tengo que seguir corriendo vamos por aquí por aquí tengo que seguir corriendo y hacer así ala venga hasta luego pero qué mala gente y me asustado y uno la pregunta es cómo voy a llegar a él vale, vale, vale por aquí vamos planeando vamos planeando aquí no aquí aquí vamos todo bien vale bien, bien, bien vamos bien con la caza de amiguitos no que me caigo yo hay, es agua había algo ahí abajo espérate jolines la estoy liando yo solo la estoy liando la estoy liando venga no, aquí no hay nada vale aquí hay agua sí que hay algo cuidado con eso que se pincha vale, tú y yo amiguitos, ¿vale? vale vente por ahí, colega bien a ver espero no pasarme al rey pero con emoción no me aseguro que me lo uy digo, ya la he liado ala a ver vamos por aquí a ver jolines vale, pero aquí estoy escuchando a alguien lo estoy escuchando por aquí ¿está por aquí abajo? no 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 creo que sí bueno bueno, ya te pillaré si te tengo que pillar hombre se va a ir la se va a ir los puntos esos cuidado vamos compi que puedes puedes tú con una marea antes he podido y ahora por qué no por qué no ahora no me dejas por aquí abajo aquí sabía no sabía estaba escuchando a uno uy qué buen rollo a ver si fuera pues ya está no me hace falta ni dar la vuelta para allá yo lo tengo a lo mejor los ojos para aprestarlos y que me den más puntos puede ser a ver ahí ahí jolines si me quito esto de aquí es que soy un bestia soy un bestia vale espera estoy escuchando a otro ¿será que está aquí al lado? sí ay no me voy a dejar volver para atrás hijos de putin venga va afuera me voy volando ¿los tengo todos? mira pues sí dámelo con yo vaya tela ay vaya tela lo he conseguido no me lo creo ni yo pero bueno aparte de ser un manco consigo cosas esta es la suerte del tonto yo soy muy tonto y aquí tengo mi suerte sí luego para otras cosas no tengo suerte ay en fin vamos a ver siguiente nivel y antes de acabar el capítulo a ver si me da tiempo y y no me pase como el capítulo anterior que manquío más que un tonto y al final no puedo ir al otro lugar para ver si no lo pasamos vale toca la zona de la avispa la avispa voladora si cojo eso seré feliz pero no lo he cogido ¿y si me voy por aquí? ah no hay nada Tongo a ver bueno técnicamente me debe igual porque ya estaba pasando hola migui cuidado con las moscas vale por aquí volcamos el botón cógete eso jaja pringao hay las pirañas me están dando mal rollo a ver con calma con calma con calma y me lo puedo pasar no que me que me mato yo solo que guay yo solo me mato si si ay no no me gusta así así no me gusta siento mucho ah no no puedo cogerlo se me va muy oscuro para mi gusto no lo quiero no me gusta cálmemelo como cálmelo eh eh hijo de footing que tu te caes para abajo eh venga ya hombre cuidado que aquí aquí está todo vivo miércoles cuando yo digo que esto no me gusta es por algún motivo es por algún motivo que no me gusta está hecho en todo escenario asqueroso no me pinchan cuidado 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 hijo de del mal ahora eh no hay que cambiar es que mal rollo que poco me gusta no puedo cogerlo todos pero bueno vale cambiamos de zona oiga oiga deje de tirarme agua como le doy me veía muerto ah pues mira no he tardado tanto no sé si lo he conseguido todos sí he conseguido dos este es el tercero ahí va no me lo creo ni yo no he manqueado tanto pensaba que iba a manquear más no me lo creo ni yo en fin puntos suficientes para la copa no pero sí para el ticket de oro el ticket de suerte bueno vale 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 hay niveles que me cuestan horrores niveles que me cuestan horrores niveles que dices madre me madre me madre me me en fin por aquí algo nuevo nada vale pues vamos a hacer cinco minutos seis minutos antes de acabar el capítulo del último nivel que me tengo que hacer venga claro que sí guapi y que dice cinco dice diez vamos a ver si no muero como un tonto venga que vaya tela este está chulo este ya dices bueno vale me gusta le ponen un color sepia y dices bueno vale este con un ojo de pez dices me cago en vuestras muelas y este ya pixelado todo es en peán guay y miedo me da miedo me da estos tres que me quedan mierda me da a ver si consigo hacerme este venga sin que me den ni enlagazos ni nada por el estilo vamos no la lío aquí tengo que tener tres botones aportados el de correr el de saltar y el de golpear y el de dirección vamos a ver pero me parece miedo o han venido antes de tiempo porque técnicamente venían cuando yo llegaba a coger de la los los bichos estos como se llaman pero han venido antes otra vez igual es que lo tengo encima enseguida ay vale me guau se me ha exaltado vale y ahora que he golpeado antes de tiempo claro que si guapi venga ay mi paciencia se va a acabar porque es que voy a banquear más que un tonto es que lo estoy viendo he saltado muy poquito porque he saltado tan poquito salta tan poquito me ha dado miedo vale hoy no es el día para este nivel hoy no es el día hoy presiento que no tengo el día hoy presiento que no tengo el día vale ahora viene color sepia ¿verdad? ah no esta color sepia este que no me gusta ya empezamos ya ay tranquilízate tranquilízate porque si no me tranquilo no vale vale ahora viene el sepia es que os lo juro esto es una asquerosidad madre me guay yo lo estoy pasando mal y ahora otra vez con el sepia que se ve un pimiento se ve un pimiento se ve un pimiento y esto no me gusta ostras que mal se ve le he llegado yo que se si 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 lo he hecho sin minar lo he hecho sin ver eh oh eh oh eh si lo sigo así no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo ay la madre que va lo he pasado fatal lo he pasado fatal fatal bueno ya que estamos vamos a ver el siguiente nivel vaya tila venga sorpréndeme 8 bit guiub 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 sorpréndeme venga ponme estresado ponme furioso ponme lo que sea vale otra vez el ojo de pez lo prefiero lo prefiero os lo digo en serio lo prefiero antes de no ver nada ay un poquito más apegado a la pared pero no consigo distinguir las distancias correctas y es lo que me pasa es lo que tiene el ojo de pez ah y el bicho de arriba es hartado por inercia es lo que tiene la inercia vale creo que este si que lo voy a hacer no la primera porque ya no lo consigo la primera que viene el bicho que viene el bicho y viene el bicho y viene el bicho y viene el bicho viene el bicho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yup! 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 ¡Está ahí otra vez el tío muy enfadado! ¡Vale! 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 ¡Y lo pasamos! ¡Sí! Ponme ojo de pez, que me lo hago. Ponme sepia, que me lo hago. Ponme en formato bits, que no sirve un pimiento, y no lo consigo en la primera. Ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. ¡Ay, madre mía! Creo que lo voy a dejar ya. Hoy estoy teniendo bastante suerte. Entre mis manqueos, hoy estoy teniendo bastante suerte. ¡Vale! ¡Yup! ¡Yup! No. No. ¡No! 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 ¡No!